Bueno, lo ideal sería que este ejercicio lo hicierais de natural, pero como aquí no lo podemos hacer de esta manera, lo voy a hacer con la fotografía, os voy a explicar también cómo se haría del natural. Vosotros en casa tenéis que practicar del natural, colocáis objetos y los vais practicando y dibujando. Cuando no podéis hacerlo del natural, pues cogéis la fotografía que vayáis a usar y hacéis lo mismo, lo partís en cuatro. Recordad que tienen que tener siempre la misma proporción, la foto, el papel y el encuadre. Entonces vamos a empezar en orden. Lo primero que voy a hacer es colocar la botella, que es lo más grande. Entonces voy a marcar la medida que quiero por arriba. Pongo una raya. Voy a marcar bastante fuerte para que lo veáis. Vosotros no hace falta que calquéis tanto porque luego va a haber que borrarlo y no vais a poder. Y voy a marcar por abajo. Voy a dejar bien despacio. Y esa es la medida máxima de la botella. Luego voy a colocar la jarra. La jarra por abajo está a la misma altura, como veis. Entonces prolongo la línea y tengo la base de la jarra. La parte de arriba de la jarra. La mitad de la jarra coincide con el cambio, la mitad de la boca de la jarra, con el cambio de ángulo de la botella, como veis. Y la botella. La parte de abajo, hasta aquí, serían dos veces. Dos veces lo de abajo. Entonces medimos y marcamos. Esto sería esta línea. La boca. Coincide la parte de abajo con el cambio de ángulo. Y la parte de arriba, bueno, ligeramente más alto. Pues lo marcamos. Con claridad, ¿eh? O sea, la botella llega de aquí a aquí y la jarra de ahí a ahí, aproximadamente. El cubo está ligeramente delante. Pues lo marcamos. Ahora, como veis, está delante. Pues una raya. Ahora tenemos que... Bueno, el cubo coincide con la línea vertical de en medio. Entonces... Eso ya lo tenemos. Y en relación a esto, a la base de la botella y de la jarra... Vamos a ver qué distancia hay. Hasta la arista es lo mismo que hasta la bola, la bola entera. Un poquitín menos. Por aquí, más o menos. Ahora tenemos que marcar... Yo creo que estaría bien el espacio entre las dos. O el ancho de la botella. Que el ancho de la botella... Cogen casi dos hasta la línea. Dos anchos hasta la línea. O sea que sería la mitad de esto, más o menos. El espacio entre la botella y la jarra... Es igual al ancho de la botella. Pues lo marcamos aquí. Bueno, entonces con esto ya lo tenemos todo... Más o menos colocado. El espacio. La parte de arriba de la botella. La parte de arriba de la cerámica. La parte de abajo de la botella y la cerámica. Y la parte de abajo del cubo. Ahora vamos a... Darle un poquitín más de... De forma. Bueno, podríamos hacer la parte de abajo del... De la jarra primero. Que es... Que es... A ver... Es un poquito más estrecho... Que la boca del... En relación al cuerpo... Es la mitad. Más o menos. Más o menos. Sería así. Ahí iría la parte de abajo. Y la parte de arriba un poquitín más ancha. Y luego la barriga. Y luego la barriga. Dibujáis así a grosso modo, ¿eh? De momento no hay que hacer ningún detalle. El asa... Bueno, pues llega... Hasta la mitad de la... De la boca. Y sale... Por la izquierda... Pues bastante. Lo marcamos. Lo marcamos. Bueno, ahora nos falta la botella. Como ya tenemos donde va a ir cada cosa... Podemos poner ya el eje. Porque estas dos piezas son simétricas. Entonces vamos a marcarlo. Y lo ponemos ya. Cinco. Pues dos y medio. Y aquí... Cinco con cinco. Dos con siete. Ponemos el eje. Sería ahí. Lo voy a marcar bien para que lo veáis. Vosotros no calquéis tanto porque luego va a quedar... Luego hay que borrarlo. Así. Bueno, ahora voy a situar la botella entera. Donde la línea es donde empieza a cambiar la curva. Masa, ya está. Masa, ya está aquí... Masa, ya está. Mássas, ya está aquí. Parece que tiene una legida inclinación, que venga un poquitín por abajo. Bueno, voy a poner el cubo, habíamos marcado aquí la arista de delante, la de detrás, a esta altura más o menos, una línea vertical, se mete un poco aquí donde la botella y en la jarra un piquín solo. Esta se va a encontrar con la base de la botella, ahí, y esta a la mitad de la jarra, más o derecha, ahí, bueno, pues ya está. Voy a marcarlo bien para que lo veáis vosotros, no hace falta que calquéis tanto, y aquí tenemos que meter la bola en este espacio. Bueno, ahora está cada cosa en su sitio, pues ya podemos acabar, ir acabando ya los detalles. Voy a hacer la boca, aquí hay una curva, voy a marcar bien para que lo veáis. Bueno, esto ya está organizado más o menos, entonces en resumidas cuentas, primero dividís en cuatro el papel, igual que la fotografía, tomáis algunas medidas de referencia, las medidas totales en el exterior, el espacio que hay entre unas piezas y otras, luego a grosso modo hacéis un dibujo a mano alzada para colocar cada cosa en su sitio. A continuación, trazáis el eje, si hay alguna figura que sea simétrica, y a partir de ahí es cuando podéis ya empezar a detallar cada cosa. Muy importante hacerlo todo en orden, porque no sirve para nada empezar detallando nada, porque si luego no cuadra en el conjunto, pues va a haber que borrarlo. Entonces, acabamos el vídeo aquí, porque lo que estoy haciendo ahora, pues no tiene ningún interés, lo que importa es que entendáis cuál es el proceso. Ahora solo toca, pues poco a poco, ir definiendo los detalles, y luego cuando acabéis, pues borráis todas las líneas. Y ya sabéis, dibujar del natural, practicar en casa dibujando del natural. Ahora tocaría, pues borrarlo todo. No voy a quitar las líneas, para que veáis bien de dónde sale el dibujo. ¡Gracias! No voy a quitar la boda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la boda! Gracias por ver el video.